¡Costadme! ¡Miserables! ¡No podéis hacerme esto! ¡No! ¡No tenéis derecho! ¡Juro con esta cruz que os haré matar a todos! ¡Sos... ¡Sosme! Por favor, Maradona, por favor, ayudadme, por favor. ¡No! ¡No! ¡Soltadme! ¡Miserables! ¡Soltadme! ¡No podéis hacerme esto! ¡No podéis hacerme esto! Encillad mi caballo. Rápido. Rápido. Mi yerno atribuye los trastornos de mi hija a los celos. Rápido. 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 Rápido.